Nosotros nos encanta tocar acá en Tranquilauquen, hace poquito estuvimos en el Cante y Baila y esta vez es por una causa solidaria, la que también nos gusta muchísimo. Así que bueno, estamos invitando a toda la comunidad que se arrime porque esto va a beneficio del taller protegido Peñigüe. ¿Cuándo va a ser? Va a ser este viernes 22 a las 21 horas en el Colegio de los Nuevos Aires, allá en la calle Viñó al 1700 y algo, no tengo bien claro el número. Bueno, el concierto va a ser, bueno, siempre nosotros con Acutum preparamos un concierto especial para cada lugar al que vamos a tocar. Como tenemos un repertorio amplio, tratamos de acomodarlo, si es una doma o una fiesta folclórica o una peña o una escuela, un concierto propio nuestro dentro de un salón, siempre tratamos de embarajar todas las posibilidades para dar un concierto acorde al público que nos toca. Y bueno, esta vez el desafío es para tratar de llevar la mayor cantidad de gente posible, ya que el colegio viene trabajando articuladamente en sexto grado de primaria y primero de secundaria, trabajando en un proyecto junto al Peñigüe y bueno, y están más cerca de la realidad que tiene el taller protegido. Y en estos casos, como todo ha aumentado y el dólar se ha ido tan alto, a los chicos les cuesta mucho conseguir insumos, ya que los insumos son, algunos son importados. Así que bueno, la idea es tratar de hacer este concierto para recaudar el mayor dinero posible para ayudar al taller protegido. ¿Cuánto sale la entrada? ¿Está en venta ya? La entrada ya está en venta, sale 150 para menores y para mayores, perdón, 100 para menores y para mayores 150 pesos. No hay entrada de anticipada, así que el precio es el que se mantiene, desde la venta que se puso la semana pasada hasta el día del concierto del viernes se mantienen esos precios. Menores de, creo que 6 años no pagan. Es un concierto en la escuela, pero abierto a toda la comunidad. Sí, exactamente, abierto a toda la comunidad y bueno, es en el colegio y bueno, como decía anteriormente, tratamos de preparar un show que, bueno, que les gusta a todo el mundo, que también podamos interactuar con la gente, que es lo que más nos gusta. Y los clásicos que les piden siempre. Sí, sí, esos no van a faltar, los tenemos siempre en el tintero, así cuando los piden, al menos en trenque, que ya nos conocen y bueno, en algunos lugares de la zona donde vamos también. Siempre hay canciones como Soy un Diablito, que a la zona donde vamos por segunda vez, ya como que les queda grabado a fuego, es un tema bastante pegadizo, así que siempre nos lo piden. Y para esta ocasión también contamos, por suerte, con la participación de las chicas del Ballet Folclórico Barrio Alegre, que también le dan un marco muy especial al concierto y lo hacen brillar más. Gracias.